Después de visitar 45 países de culturas muy diferentes en todos los continentes, he visto un común denominador, la desigualdad de género. Aunque la discriminación hacia la mujer tiene una expresión diferente en cada lugar, existen todas partes. ¿Y nosotros, aquí en América Latina? ¿Te han dicho una vez que eres demasiado sensible? ¿Quién ha decidido dónde está la barra de medir? ¿Te ha pasado que te dan la culpa de la infidelidad del hombre? ¿De la ruptura de la relación? ¿De los vicios de los hijos? ¿Del acoso sexual? ¿Alguna vez te han dicho que el acoso callejero es un cumplido? ¿O que después de una violación preguntan a la chica dónde estabas, a qué hora, por qué, qué tenía puesto, habías tomado? ¿O que no puedes hacer algo por ser mujer? ¿Te habían dicho, como niña, que debes callarte, acomodarte, ajustarte y por ninguna razón crear discordia? ¿Cómo te sientes en tu cuerpo? ¿Te sientes bien, 100% aceptas tu cuerpo? ¿O estás corriendo detrás de una perfección que no existe? Estas son experiencias muy comunes entre nosotras. Además, en todos los países existe la vergüenza menstrual, que causa estrés, pérdida de confianza, descuido de salud. El poder del ciclo es desconocido y así perdimos la oportunidad de acceder a estos tesoros que tenemos de intuición y creatividad. Y por esto nació Mujer Despierta. Para entender nuestro valor, para romper las creencias limitantes, para liberarnos de los dogmas de la sociedad, para vivir plenamente y realizar nuestra potencialidad, para volvernos mujeres femeninas, fuertes y felices.